9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Inician con la preinscripción de alumnos en el Instituto Experimental según el director Marco Antonio Estrada. Sí, bueno, muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente ya el Instituto Experimental abre las puertas para los alumnos de primer ingreso, para los alumnos que van a estudiar acá con nosotros en el 2024 en primer grado. En el Instituto Experimental, la modalidad que tiene es que se hace un examen de admisión, esto lo hacen todos los experimentales a nivel nacional y pues este año nosotros estamos contemplando ese examen para el mes de noviembre, lo tenemos planificado hacerlo el 13 de noviembre, ese es día lunes para que los estudiantes pues por lo menos todavía tengan sábado y domingo para poder repasar un poquito más, aunque nosotros pues ya tenemos los contenidos acá en el instituto, incluso hay muchas personas que ya han venido a preguntar, ya se les ha entregado estos contenidos para que así ya puedan empezar a estudiar los alumnos y que cuando sea el examen pues ellos vengan bien preparados. Nosotros tenemos como requisitos ahorita para la preinscripción que inicia a partir del 1 de septiembre y finaliza el 10 de noviembre, como requisito tenemos primero que nos traigan en un folder una fotocopia de la partida de nacimiento, una fotocopia de la tarjeta de sexto, puede ser con la primera unidad, con la segunda unidad o con la tercera dependiendo como vayan en sus establecimientos y también una fotocopia del DPI del encargado, porque nos hemos dado cuenta de que muchos pues a veces el encargado es el abuelito, la abuelita, el tío, la tía y por eso estamos pidiendo el DPI de la persona que va a quedar de encargada acá en el establecimiento y también estamos pidiendo una colaboración de 10 quetzales para todo el gasto de papelería que se tiene para este examen, que al final pues son bastantes los exámenes que nosotros reproducimos para poder hacer el proceso de la manera correcta. ¿Cuántos alumnos se podrían inscribir? Sí, nosotros acá en el instituto no tenemos cupo para hacer la preinscripción, pero sí tenemos cupo para poder clasificar a la gente que va a estar con nosotros el próximo año. En otros años hemos tenido incluso hasta 300 alumnos en la preinscripción, pero solo clasifican 160 estudiantes. Hubo un año que nosotros ampliamos un poquito el número, pero nos dimos cuenta que por los talleres que tienen su espacio ya medido, entonces no podemos tener más alumnos que 40 alumnos por sección, entonces por eso es de que nosotros solamente clasificamos a 160 estudiantes para primer año.